Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en tu ciudad. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo de Alianza. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en este plantel para apoyar a todos, a todos los niños de todas las edades y desearles todo, todo lo mejor. Gracias. ¿Más? ¿Hasta que te acabe? Thank you. Ok, me queda uno. Ahí está. Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.